La Puebla Con todos los que nos pueblan, llevo al caballo y la vaca, y a la garza veranera, y a la garza veranera, al carrao y la chumita, y a la paraula tan negra, y a la paraula tan negra, al chupial y al arretao, a la corocora negra, a la corocora negra, me gusta oír la pereza, con su voz a la cimera, Con su voz a la cimera, el canto de la guacaba, el murmullo de la chenquena, el murmullo de la chenquena, al alcarabá, playera, me gusta verlo en la arena. La Bajiré con que buena, el piso de la chicharra, el murmullo de la temera, el murmullo de la temera, me hace pensar mi gastancia, que no hay como a nuestra tierra, Que no hay como a nuestra tierra, quiero azucaño, su monte, donde canta la morena, donde canta la morena, al estero y la laguna, donde el boral se arrochela, Donde el boral se arrochela, a la cigana y aguato, a la guachara calzanera, la guachara calzanera, a la gaviosa al bajuín, y al ronquido de la fiera, Y al ronquido de la fiera, quiero a la morena al viento, cuando el brisa mañanera, cuando el brisa mañanera, con el aroma del más grande, que esprende olor a que cera. La Bajiré con que buena, la pico de la fiera, que esprende olor a que cera, 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 Cuando al paradero llega, quiero al remolino de viento Que levanta por varela, arrancando gamelote A la altura lo lleva, a la altura lo lleva Quiero la sopia también, que aguanta tanta candela Que aguanta tanta candela, al garabato soguero Y a la orquesta tinajera, quiero a mi llano compay Y de aquí nadie me lleva Y de aquí nadie me lleva, quiero trochas y caminos Quiero nazis marroneras Quiero nazis marroneras, a los callos de la mano Se deforman en la brega Se deforman en la brega Quiero a mi llano compay, porque ya no me consuela Porque ya no me consuela Y en mi momento más triste en el ajo, mi pena Quiero nazis marroneras, a los callos de la mano